El día después de la goleada del Barcelona al Real Madrid en el Clásico del Fútbol Español, toca seguir hablando de lo que sucedió en la cancha del Santiago Bernabéu. Carleto Ancelotti le dio dos días libres de descanso a su plantilla. Y ya después, el miércoles, volverán a entrenar de cara a lo que sigue. Aquí, con Adal Franco, el señor Mauricio Pedrosa y Andrés Agulla, vamos a analizar y sumar nuestras opiniones, porque ¿debe haber quedado algo en evidencia después de esta goleada que sufrió el Real Madrid por culpa del Barcelona? Andrés, ¿por dónde empezamos? Porque imagínate que vamos a tener un paredón y lo vamos a poner allí. ¿A quién apuntamos primero? ¿Qué tal? Un saludo grande para todos. Al primero que yo apunto es Ancelotti. Yo creo que Ancelotti ayer tomó todas las decisiones equivocadas de cómo encarar el partido sabiendo a lo que te va a jugar el Barcelona. El Barcelona te da una ventaja siempre. Vos sabés siempre a qué juega el Barcelona. Está tan condicionado por su estilo, por su historia, por su cultura, por su forma, que puede jugar mejor o peor, pero siempre el Barcelona sabés a lo que te juega. Y creo que ayer, después de debatir por días quién reemplazaba a Benzema, empezó equivocando el partido a partir de las decisiones que toma Ancelotti. Y cuando las quiso corregir, lo hizo todavía peor. Explico rapidito. Arranca el partido poniendo a Valverde, pero no es que lo pone a Valverde de extremo donde lo ha puesto en algún otro momento. El equipo defendía 4-4-2. Lo manda Modric y a Kroos a presionar primero. Le dio el partido para que Busquets, De Jong y Pedri tuvieran espacio para recibir y para manejarlo siempre. 2-0. Lo quiere cambiar para el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo en línea de 3 en el fondo. A los 15 segundos, Ferran mano a mano. A los 2 minutos, 3-0. Después lo pone a Casemiro de central para corregir. 4-0, una pelota larga. Todas las decisiones de Ancelotti ayer perjudicaron al Real Madrid contra el Barcelona. ¿Qué tuvo que haber hecho? ¿Qué tuvo que haber hecho entonces de entrada en su once? ¿Qué esperabas iba a ser esa táctica de Ancelotti de cara a un partido donde ya se sabía no iba a estar Benzema? Yo creo que no tenía que inventar en esa presión inicial de la mitad de la cancha. Tenía que jugar el 4-3-3 y ahí tenía para decidir. Si quería poner a Valverde, entonces le tenía que poner a Asensio de 9 y no a Rodrigo, como lo terminó poniendo. Entonces Valverde podía retroceder y mantenías el 4-3-3. O lo podía poner a Bale si quería. Lo podía poner a Joyce. Pero no tenías que salirte de algo que tenés trabajado. Sobre todo por lo que yo te decía recién. Si el Barcelona te tiene tres volantes, tenés que esperarlo con tres. No podés esperarlo con dos, como lo esperaba ayer con Valverde y con Casemiro. Porque siempre recibieron con espacio los tres jugadores del Barcelona. Para mí Ancelotti equivocó todas las decisiones del día de ayer. Tenía que morir con la suya. Se puso a inventar demasiado. Adal, ¿qué más? Los cambios, además, en el segundo tiempo. Volvía Nacho a esa posición. Le daba entrada a Camavinga. ¿Verdad? Y no pasaba nada. Era más de lo mismo. Sí, de acuerdo. Como está, un gusto saludarles. Pues ayer todavía ni empezaba el partido y ya señalábamos a Ancelotti. Pasaban los minutos y volvíamos a hablar de Ancelotti. Termina el encuentro y es el señalado. Es el máximo culpable. Lo ha explicado a la perfección Andrés. Coincido en muchísimas de las cosas que ha dicho. Yo agregaría también a lo de Nacho, que es ese jugador cumplidor. El alumno que lleva siempre las tareas. Que lleva temprano a clases. Que le lleva una manzana al profesor. Pero que se equivoca muchas veces. Es que Nacho es muy lento. Yo lo decía en la semana. Vas a poner a Nacho por un costado. Se lo van a llevar. Y así terminó pasando muy rápido en el partido. Para mí, esta es una consecuencia del manejo que Ancelotti le ha dado al equipo a lo largo de toda la temporada. Y más de uno dirá, bueno, pero son líderes y seguramente van a ganar la liga. Sí, es muy probable. Pero es que tú volteas a ver las alternativas que tiene en el banco Ancelotti. Y no tienen, no solamente minutos. No tienen la confianza. Y entonces, ¿a quién va a poner? Cuando ya la situación te está quemando. Vas a poner a futbolistas a los que has borrado. Gareth Bell, si se fue a jugar golf, hizo bien. Eden Hazard está borrado. No sé si por él mismo o por Ancelotti. Jovic no aparece. Yo tengo la duda de si sigues siendo futbolista del Real Madrid. O ya se dedica a otra cosa. Pero en todo eso tiene muchísima culpa Carlo Ancelotti. Y ayer cuando necesitaba alguna solución en el banco, pues no había. Porque de pronto te acordaste que había unos libros que estaban todos llenos de polvo en el librero. Y dices, ah, caray, siguen siendo unas enciclopedias del Real Madrid. Ayer necesitabas algo mucho más fresco. El Real Madrid, lo que realmente necesitaba ayer es que el estadio ya hubiera terminado sus remodelaciones para cerrar el techo. Y que el cielo no viera la vergüenza que ocurrió en el viernes. A ver. Ahora, todos se lo tenemos que achacar a Ancelotti y Mau. No tenemos que poner allí quizás a algún jugador que tenía que dar el paso al frente. Un Vinicius que sin Benzema desaparece. No, 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 no. Yo decía el otro día y Andrés estaba de acuerdo. Bueno, creo que estaba de acuerdo conmigo. Siento que lo decía honestamente. No se estaba, no me estaba cotorreando. Todo lo que digo es Ony. Mucho menos. Todo lo que digo es Ony. En su pantalla, este, se hace él llamar. Nadie le puso el apodo. Él se pone el sol de ESPN. Ahí sí miente. Mamita, mamita, ponerse, ponerse cada quien, este, su propio apodo, ¿no? Pero el único que sí le podemos dar esa categoría es a Karim Benzema. Y yo decía, si no está Karim Benzema, no es nada más quien juega de nueve. Es que se le cae todo el mundo encima. Y sí, hoy el entrenador es Ancelotti. La verdad es que al que sea el entrenador del Real Madrid, se le viene el mundo encima. La responsabilidad es del técnico. Por supuesto que lo es. Él está ahí para tomar decisiones y sobre todo para cuando te falta un futbolista tan importante que cuando no esté su ausencia no se sienta tanto. Pero yo volteo a ver la banca del Real Madrid y de pronto me pongo a pensar en esas soluciones que podemos poner, ¿no? O sea, sigue jugando igual, pon otro nueve y tu presión, compites tres volantes contra tres volantes. Lo que pasa es que los tres volantes del Barcelona hoy tienen a un Sergio Busquets que se ha tomado algunas pastillas para revivir y está jugando un nivel fantástico. Frenkie de Jong que está enganchado en su posición y aparte hay un futbolista joven que se va a convertir en el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo como es Pedri. Y el problema con el medio campo del Real Madrid es que es el mismo medio campo de hace prácticamente 10 años y a Casemiro si lo deja solo como volante de contención pues le va a costar trabajo a veces más allá de que le quieran poner un segundo para tratar de contrarrestar las llegadas y luego lo tienes que poner de central. Entonces, sí hay mucha culpa de Carlo Ancelotti, pero yo también me pregunto en la construcción del plantel del Real Madrid si es lo suficientemente fuerte como para dejar de depender de individualidades porque durante 10 años dependió de Cristiano Ronaldo. No tiene nada de malo depender de uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Pero ahora que se fue Cristiano Ronaldo, Karim Benzema levantó la mano para decir yo también soy uno de los mejores futbolistas de esta generación. Y el día que no estuvo Benzema, el Real Madrid parecía un equipo común y corriente y a ratos mucho más corriente que común. Entonces, si tiene culpa Ancelotti, yo tampoco sé si tenía en el banquillo los futbolistas suficientes y necesarios en construcción del plantel o para poder sacar ese barco adelante. El 4-0 es un resultado escandaloso, desastroso y tendrá que hacer replantear el Real Madrid cómo está diseñado para lo que viene en las próximas temporadas. Sí, sí, porque es que así, así a qué van a aspirar. El momento del Madrid mandando con esos 12 puntos de diferencia con el Barcelona, esos 9 que tiene con el Sevilla, quizás como arrancaron los otros o lo que le pasó al Barcelona en este arranque de temporada o en toda la temporada con la salida de Puma, los problemas. Porque si no la historia hubiese sido otra. ¿Cómo se ha sostenido este Real Madrid? A punto de la genialidad de Benzema, que haciendo la sociedad Andrés con Vinicius han marcado 49 goles y 18 asistencias en todas las competiciones. No, a ver, el Real Madrid no es que ha hecho todo mal todo el año. El Real Madrid ha tenido, sobre todo en noviembre, diciembre, un momento de muy buen fútbol. Esa mitad de cancha que podemos decir ya es veterana, es grande. Bueno, hace un mes decíamos, qué brillantes, cómo los vas a sacar si están jugando a un nivel superlativo. Y yo no coincido tanto con Mauricio, podemos debatir en la gestión del plantel. Pero en la construcción, a ver, todos hablamos de atrás de esa mitad de cancha que tiene que seguir jugando, ahí vienen Camavinga y Valverde. Yo creo que ayer hablaba recién Adal de Nacho y lo mal que estaba. Parte del problema del 4-4-2 ese que pone con Kroos y con Modric adelante a presionar es que Nacho, no solamente que tiene que marcar a Dembélé, sino que al no tener un tercer volante en el medio, no tiene nadie quien lo ayude, ni retrocede a ayudarlo Vinicius, ni puede ir Casemiro a ayudarlo a él. Entonces, el primer gol de dónde viene, de él mano a mano con Dembélé. Los equipos trabajan horas, semanas, meses para lograr a través del toque del diseño poner un jugador mano a mano. El Real Madrid le regaló ese mano a mano de Dembélé con Nacho. El córner del segundo gol viene de un mano a mano de Dembélé con Nacho, porque el esquema del Real Madrid le permitió todo esto al Barcelona. Después, podemos debatir del plantel del rendimiento y si, en eso puedo coincidir, Ancelotti debería haberle dado mejor ritmo competitivo a los jugadores. Pero que tenía mejores opciones de la de ayer. A ver, tenía sus tres volantes titulares para ponerlo de tres volantes titulares. Tenía Asensio para jugar de falso nueve. Tenía Jovic, a quien habrá gestionado mal, y a Mariano, que son dos centros delanteros naturales para poner en ese lugar. Tiene a Camavinga, tiene a Valverde. Valverde le ha jugado de extremo para reforzar la mitad de la cancha cuando retrocede. Creo que tenía una lista de opciones mejores de la que terminó poniendo ayer en la cancha. Y la solución para el segundo tiempo terminó por enterrar al equipo cuando decide salir con línea de tres centrales. A ver, a eso yo quiero decir algo nada más, a eso que decía Andrés, para tratar de reforzar un punto de lo que yo quería explicar en términos de construcción. Bueno, el tema de Nacho tiene que ver con una muy buena decisión que tomó el Real Madrid, que fue llevar a David Alaba al equipo. Y David Alaba creo que en general le ha hecho un curso muy serio, muy completo. Pero llegando al partido con la ausencia de Mendy, nos planteamos que juegue de lateral o que juegue de central. Lo cual quiere decir que no tienes ni un lateral ni un central para poder tomar una decisión y que no demerita el trabajo de una de tus buenas contrataciones. Jovic o Mariano, con todo respeto, ninguno de los dos es futbolista para el Real Madrid. Ninguno de los dos. Eden Hazard es la contratación más cara del equipo y tiene un lugar privado. A Eden Hazard le pagan para ir a ver los partidos del Real Madrid desde el banquillo. Ese es el dream job, ese es el verdadero dream job, el que tiene Eden Hazard. Entonces, a eso es a lo que apunto yo. Ese es el de Bale, es el de Bale. Bale ni siquiera lo convoca. No, porque Bale ni siquiera tuvo que calentar y cobra 20. No, pero si te gusta el grupo, vas y estás en la banca y te sientes parte del... Es como el de la película Gol, ¿no? Te dejan vestirte y estás con mis compañeros. Bueno, aquí todas las balas al mismo hombre, Adal, que Ancelotti terminó siendo que el leaño italiano. Explícame. No seas así. No seas así. No, no, no. Rudeza innecesaria. No, por lo de inventar de más, digo. Yo voy a... Ah, no. No pago mi cámara porque lo he hecho perder aquí la producción. Te entendí mal, te entendí mal. No, no, no. Este... No importa, no importa. No, sigo tratando de digerir ese golpazo que me acabas de meter, Caro. No, yo soy un títere. Más nada. Ya, ya, ya. No, a ver. No, yo soy un títere. 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 Gracias.